A ver los padrinos, queremos que pasen los padrinos Los padrinos, ¿dónde están sus padrinos? Por ahí nos han informado que pasen sus padrinos ¡Padrinos! ¿Dónde andan los padrinos? Padrinos, padrinos, eso Y nosotros estamos llegando a la red recta Una final, esperamos que hayan perdido Se le ha pasado chicos, se le ha pasado un minuto La gatita de amor es otra vez por su bala A los gatitos perdidos, me pronto lo retona La gatita de amor es otra vez por su bala A los gatitos perdidos, me pronto lo retona El gato dice a la gata y la cara dice que un amor Papearemos de modera y buscaremos un rico El gato dice a la gata y la cara dice que un amor Papearemos de modera y buscaremos un rico Miau, 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 la gatita y el gato llora Miau, 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 el gato le consono Miau, 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 la gatita y el gato llora Miau, 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 el gato le consono A ver, levante la mano a los que tienen gatos en su casa Una pinche gatada A los gatos de China las razas Eso, esperamos que el gato se haya pasado bonito y raza Vale bonito, gente hermosa, gente bailadona Esperamos que el gato se haya divertido Se haya pasado chidón Y cerramos con el señor Con este tema Que ha sido un éxito, gracias a Dios Nos ha brindado mucho trabajo A la patrona Santa de China, le cito Este tema se llama El gallito El gallito cantador Dino membresente Música El gallito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!